Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! ¡Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús! ¡Qué lindo iniciar contigo este día tan especial! ¡Que tengas un feliz sábado! El versículo dice así, pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Salmos 1-2 Mi perra Nala pertenece a la raza Crestado Rodeciano. Es una perra muy lista, pero cuando era bebé hacía muchos desastres, como todos los cachorros. Lo que más le gustaba era morder mis zapatos, pero también le encantaba cavar agujeros en el patio trasero. Si la dejaba fuera sola, más de dos minutos se ponía a cavar. Una vez la dejé fuera todo el día y cuando volví había hecho 27 agujeritos por todo el patio. La tercera cosa que le encantaba hacer era morder libros. No es una locura, es una perra. No sabe leer, pero a Nala le encantaba encontrar libros y masticarlos. Sin embargo, yo no lo supe hasta un desdichado día en el que me fui a pasar la tarde fuera. No quería que mordisqueara mis zapatos ni quisiera agujeros en el patio, así que la dejé en la habitación de invitados. Antes de dejarla allí, revisé la habitación. No parecía haber nada que pudiera meter a la perrita en problemas. Cuando llegué a casa, fui a la habitación de invitados. Abrí la puerta y me quedé de piedra. Por toda la habitación había páginas de mi Biblia de cuero. La cachorrita Nala estaba en medio de todo, mordisqueando el cuero y arrancando página poco a poco con sus patitas. Me enfadé muchísimo, pero más tarde, mientras limpiaba el desastre, me puse a pensar. En cierto modo, Nala había hecho mejor uso de mi Biblia que yo, pues yo la había dejado en un estante de la habitación de invitados. Casi nunca la sacaba para leerla y aprender de ella. No la utilizaba para difundir el mensaje de amor que Jesús relata en sus páginas. Nala, en cambio, la masticó y la devoró. Y puede parecer gracioso, pero estaba difundiendo sus buenas noticias por todas partes. Aquel día aprendí una lección especial de Nala. Lo que hizo me recordó que no debo descuidar mi Biblia y las más importantes lecciones que puedo aprender de sus páginas. Querido Dios, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a disfrutar cada día de tu palabra que es la Biblia y amarla y poder compartir con otros que no conocen de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!